No me vayas a faltar No me vayas a dejar Oh no No me alejes de tu piel No me dejes de querer Oh no Te quiero, te amo Quiero estar siempre a tu lado Soy tuyo, eres mía Si llega el final Me ahogaría en un mar De dolor Amor Si no hubiera esa voz Que me hace confinar Lo que soy Amor Amor Que no entiendas que eres tú Lo que me hace a mí seguir Sentir 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 No me robes ese amor Que los dos vimos a luz Oh no Te quiero, te amo Quiero estar siempre a tu lado Soy tuyo Soy tuyo, eres mía Amor Amor Si llegara el final No sé qué haría No sé qué haría Me pondría mal Todavía moriría No lo quiero pensar Si llegara el final Si llegara el final Si llegara el final Si llegara el final No sé qué haría Lo que soy Amor 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 No por qué ¡G marginas deudindo! Amor Amor Gracias por ver el video.